Hola, hola, mi nombre es Marisol Bonilla, soy empresaria, administradora de empresas y conozco este terreno excéntrico porque la empresa donde yo laboro en este momento funcionaba en este terreno. Llegamos acá en 1986. Alguna vez hace muchos años soñamos en vivir acá, que hubiera unas torres de apartamentos y gracias a Prodesa va a ser una realidad. Conozco muy bien la zona, el terreno, este es el corazón de la ciudad. Vas al terminal, vas al estadio, vas al oriente, vas al sur y está cerca de todo. Y emocionadísima de ver cómo avanza la obra, cómo va el proyecto y bueno, pronto nos vemos acá, todos viviendo en esta unidad.